A Balbosa ¿Tú eres loco? No somos amigos, pero voy a Balbosa ¿Tú vas a Balbosa? Necesitamos un ref... ¿A Balbosa? ¿A quién tú vas? A Oscar ¿A quién tú vas? A Balbosa Yo no te filmo más ¿A quién tú vas? Pero Balbosa es mío ¿A Balbosa? ¿A quién tú vas? A Balbosa ¿A quién tú vas? ¿A quién vais vosotros? Yo voy a Oscar A Oscar, Guinea Eso no se pregunta, Balbosa ¿A Balbosa? Vale, vamos a hacerlo Le llaman el Monte Alén La montaña más alta de Guinea Ecuatorial Ay, mi madre ¿Qué es lo que va a decir? ¿Cómo es que el que Paul ha padrinado Ha terminado de aquí humillado? Ah, por qué puntos Balbosa se levanta desde Brasil Es lo que yo decía Que esto no es fútbol Esto no es capuera Esto no es capuera Esto no es samba Esto es basquetbol Esto no es samba Esto es baloncesto Esto no es samba Comió mucho arroz Desde Guinea ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde Guinea Ecuatorial Pero son pideros ustedes No entra, no entra Más encima, no le dejes, no le dejes, no le dejes, no le dejes, no le dejes mirar Dale Barbosa, eh Ahí, ahí, ahí va De dos, de dos, de dos Van de bote y tirar Oye, pero ¿qué pasa con ustedes? Ya quédense tranquilo Coño Así se juega en Guinea ¡Qué bonito, ahí, 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 ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡Azaroso! ¡Vamos! ¡Un más tiempo! ¡Eso es tuyo! ¡Pan de botes y tío! ¿Has ganado como un hombre? ¿Quién prestado a un siguiente guineano? ¿A quién? A Kelly ¡A Kelly! ¡A Kelly! ¡Homillado a un guineano! ¡Homillado a un guineano!